¡Hola! 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 En el vientre de mi mare, empecé a quererte yo. ¡Hola! ¡Hola! Empecé a quererte yo, empecé a quererte yo. Sangre me dio de su sangre y también de su protección. Para ti, mi niña hermosa, para ti, mi linda flor. Mi verso bajo lo aire, te va a mensaje de amor. ¡Hola! ¡Hola! Eres la rosa más bella del jardín que yo más quiero. Eres la rosa más bella del jardín que yo más quiero. Eres mi guía y mi estrada, si tú me partas me muero. Estoy malo y estoy bueno, que son dos cosas contrarias. Estoy malo y estoy bueno, que son dos cosas contrarias. Malo cuando no te veo, y bueno cuando me hablas. Sé que te quiero un poco, sé que te quiero un poco. Lo que quieres tu mujer es que yo me vuelva loco. Lo que quieres tu mujer es que yo me vuelva loco. Lo que quieres tu mujer es que yo me vuelva loco. Arroyo.